El administrador del mercado municipal Benito Juárez, Juan Pérez Miranda, dio a conocer que eliminaron las conexiones que de manera ilegal fueron realizadas por parte de las propietarias de la taquería Molina, quienes se habían conectado a una de las líneas principales de suministro de energía del mercado, cuyo gasto corre a cargo del ayuntamiento. Junto con el electricista que tenemos aquí de mantenimiento, fue que se hizo ya el corte directamente a la energía que se estaban colgando del puesto de los Molina, y de hecho se molestaron, me dijeron que eso no era correcto, lo que no era correcto es que ustedes estuvieran colgando de esa línea que es el mercado municipal. Detalló que desde febrero pasado, tras una revisión a las instalaciones eléctricas del inmueble, detectaron la conexión irregular, por lo que desde ese momento giraron un exhorto a las propietarias del negocio de comida para corregir la anomalía. Sin embargo, hicieron caso omiso a tres notificaciones al respecto, por lo que el fin de semana procedieron a eliminar las conexiones hechas de manera ilegal, de lo cual, agregó, se desconoce el tiempo que hayan estado robando energía eléctrica, afectando económicamente a la comuna. A lo mejor han sido tres, cuatro, seis años, no sé realmente qué tiempo estuvieron colgados de la línea. De eso pues se va a ver y se va a estudiar qué es lo que va a pasar ante esa situación, porque te digo, realmente no tenemos la fecha en la cual ellos se hayan estado, desde cuando hayan estado colgados en la línea. Vamos a esperar a ver cuánto baja el pago de nuestra energía de la que le corresponde a pagar al ayuntamiento. Precisó que, al final, las locatarias no tuvieron más remedio que realizar las gestiones ante la CFE para contar con instalación propia, lo cual permitió que de nueva cuenta contaran con el servicio de energía eléctrica. Cabe destacar que las propietarias de la taquería Molina se dedican a la venta de alimentos y antojitos, siendo esta su única actividad comercial, quienes llevan varios años operando en el mercado municipal, por lo que la carga económica al ayuntamiento en el consumo de energía eléctrica puede ser significativa. Con imágenes de Eduardo Bacap para 5TV, informó Omar Medina.